Lo más importante para poder trabajar con Dolby Vision es asegurarse de tener el hardware y el software correcto. La única forma en la que tú podrás tener la certeza de que el producto que entregues sea correcto es asegurarte de que tu suite cumpla con todos los requerimientos para masterización en Dolby y que esté configurada correctamente. En este video hablaremos acerca del hardware y el software que requieres para poder trabajar en Dolby Vision. El primer componente de una suite Dolby Vision es el monitor de masterización. Dolby no especifica requerimientos mínimos en cuanto a un monitor en específico. Tienes la libertad de poder elegir el monitor que desees, sin embargo, este monitor debe de cubrir un mínimo de rendimiento necesario para operar en Dolby Vision. En primer lugar, debe tener un nivel de luminancia mínimo de 1000 nits en un patrón de carga L32, un nivel de contraste mínimo de 200.000 a 1 y soporte al 100% del gamut de color P3. También deberá tener soporte para REC 2020. Actualmente hay una gama amplia de monitores en el mercado de marcas como Sony, Canon, Flander, Scientific, entre otros. En nuestro caso, utilizaremos un Sony PB-MX 1800. Idealmente, debes también contar con un monitor SDR para poder monitorar en SDR de forma simultánea. Ahora, esto no es estrictamente indispensable, pero ayuda bastante. La elección del monitor va a depender en gran medida de tu proyecto, presupuesto, etc., ya que los distintos proyectos requieren características particulares en términos de luminancia, de color, etc. En el caso del monitor HDR, deberá de soportar ST2084, el espacio de color P3 y REC 2020. En el caso de SDR, REC709, BT1886. Si trabajas con dos monitores, idealmente estos deben de utilizar una tecnología similar. Una vez que has elegido los monitores, debes asegurarte que están configurados correctamente. Todo el monitor en Dolby Vision debe de realizarse en full range. Tu monitor HDR debe estar configurado para niveles full range, pero también configurado para utilizar el IOTF de acuerdo con tu proyecto. Te deberás de configurar el espacio de color a P3D65 o REC 2020. En el caso de SDR, tendrá que estar en REC709 y gama BT1886 o 2.4. Es casi seguro que tu monitor SDR no esté configurado para full range, por lo que es sumamente importante revisar la documentación de tu monitor para asegurarte de la forma correcta de configurarlo. También necesitas un sistema de corrección de color que soporte Dolby Vision. Muchos sistemas tienen soporte para Dolby, incluyendo DaVinci Resolve, Baselight, Nucoda, entre otros. Puedes visitar la página de Dolby Vision en el sitio de Dolby para obtener más información al respecto. Finalmente, requieres un CMU de Dolby o un Content Mapping Unit. El CMU básicamente lo que hace es emular el procesamiento de Dolby Vision en un dispositivo de reproducción, permitiendo ver las salidas con mapeo de tono de tus correcciones, partiendo de la metadata de Dolby Vision. El CMU es esencial para la corrección de color en Dolby Vision. Esto es lo que te permite monitorear tu HDR y SDR de forma simultánea. También te permite ver los streams individuales en HDR a distintos niveles de brillo si decides realizar estos streams. El CMU puede ser interno o externo. El CMU interno generalmente está integrado en tu sistema de corrección de color. El CMU externo es un equipo en hardware. Las funciones de ambos son casi idénticas. El CMU interno es una función gratuita que funciona para la mayoría de los casos y flujos de trabajo. En esta serie utilizaremos el CMU interno dentro de DaVinci Resolve. El tener tu suite de color correctamente configurada para Dolby Vision garantiza que la intención creativa de tu contenido se mantenga en todas las plataformas y pantallas. Y si se siguen todos los lineamientos de Dolby, podrás tener la certeza en la precisión de tus entregables. En el siguiente video hablaremos acerca del software de corrección de color y la forma de configurarlo para poder trabajar en Dolby Vision.